Dios les bendiga a todos, es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en estas cabinas de TRB Canal para llevar este mensaje que es de interés, interés público, interés para todas las personas. Un saludo también a todos los hermanos que nos sintonizan en Radio Restauración 1450 AM. En esta hora tenemos un tema que queremos tratar con ustedes que tiene que ver con las noticias que a diario estamos viendo como es el avance de la inmoralidad. Ese es el tema que quisiera yo tratar. Ante las últimas noticias creo que es muy importante que todos cobremos conciencia de lo que está sucediendo en el mundo entero e incluso en nuestro país. El avance de la inmoralidad, ese es el tema. Y vamos a leer la palabra de Dios para ello, como punto de partida, en la epístola a los romanos. Epístola a los romanos, capítulo número 1, versículo que leemos, es el versículo número 24. Dice, capítulo 1, versículo 24 de Romanos dice, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien, la Biblia indica que todos nacemos con la tendencia a rebelarnos contra Dios. Esa es una tendencia nata en el ser humano. El ser rebelde a lo que Dios ha establecido, a ser rebelde, desobedientes a la palabra de Dios, eso es nato en el ser humano. Las mismas escrituras así lo señalan. Ahora, en este libro, Epístola a los romanos, capítulo número 7, versículo 21, también quiero leer de una vez lo que dice al respecto. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley como es que el mal está en mí. El mal, dice aquí, el escritor sagrado, el mal está dentro de nosotros, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi pensamiento y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, fíjese, el ser humano es tendencioso, entonces, de una forma natural, es tendencioso hacia el pecado. Su naturaleza humana se identifica fácilmente con el pecado. Y es por eso que hay tantas expresiones pecaminosas en el ser humano, hay tanto pecado en el mundo, y entre todos esos está el pecado de la homosexualidad. La inmoralidad sexual es una de las tentaciones que cualquier persona, oígalo bien, lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. La tentación de la homosexualidad, cualquier persona tarde o temprano la puede tener. Dije tentación, la tentación, la atracción hacia la homosexualidad, hacia manifestaciones extrañas en cuanto al sexo propio, cualquier persona en determinado momento puede tener una tentación al respecto. Una mujer que le llama la atención otra mujer, un hombre que admira, tal vez por sus habilidades, a otro hombre. Eso está dentro de planos normales, pero que si se van descuidando, pueden empezar a tomar una tendencia hacia el pecado. Y lo tremendo es eso, que la naturaleza humana del ser humano, pues siempre tiende a pervertir las cosas. Una amistad tiende a llevarle a algo malo. No digo a enamorarse de un hombre y una mujer, eso no es malo. Una mujer y un hombre, eso no es malo. No, sino me refiero a pervertir una buena amistad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, debido a esto que estoy diciendo, hay quienes piensan que entonces la homosexualidad es algo natural. No, momento. Yo no estoy diciendo eso y no estoy apoyando semejante pensamiento. Lo que estoy diciendo es que es natural que en el ser humano esté la tendencia hacia cualquier manifestación pecaminosa. Eso es lo que estoy diciendo. Cualquier persona un día se siente atraído a robar, a agarrar algo que no es suyo, algo que está mal puesto por ahí. Entonces, cualquier persona puede tener la tentación, digo. ¿Qué es lo que hace normalmente o qué es lo que normalmente debería hacer todo mortal? Rechazar la tentación. Tener una tentación no es malo. Lo malo es caer, caer en la tentación. Eso es lo malo. Robar, mentir, fingir, falsear. Todas esas son tentaciones con las cuales a diario todos tenemos que luchar. Entonces, entre todas esas, repito, está la tentación de la homosexualidad. Ahora, por supuesto, yo sé que algunos que me puedan estar oyendo dicen yo jamás he tenido algo así. Bueno, yo no me voy a meter a discutirle eso a usted. Yo lo que le estoy diciendo es que la homosexualidad o la tentación a una tendencia de homosexualidad, cualquier persona pudo en determinado momento o puede en determinado momento tenerla en mayor o menor grado. La tentación, repito, pero eso no quiere decir que cualquier persona tiene que caer en semejante y espantoso pecado. Por supuesto que no, no estoy diciendo eso. Por favor, présteme mucho su atención porque ese tema realmente es muy delicado. Y precisamente por no hablarlo claro, por no denunciarlo, por no exponerlo claramente, es que está avanzando esto demasiado en el mundo entero como se lo voy a demostrar más adelante. Levíticos capítulo 18 versículo 22 allí encontramos como Dios condena el pecado, no la tentación, sino el pecado de la homosexualidad. Levíticos 18 versículo 22 dice el Señor estas palabras No te echarás con hombre como que si fuese mujer, dice Óigalo, ahí está claro Tú, varón, no te echarás con otro varón, dice como que si fuese mujer Porque el que hace tal cosa hace abominación, dice Levíticos 18 versículo 22 Es decir que Dios condena el acto sexual, digo el acto homosexual, Dios lo condena Sea entre hombre con hombre o mujer con mujer Clasificándolo como un pecado y pecado grave Cuando dice abominación hacen los homosexuales, cuando dice la Biblia eso Está declarando que es abominación para Dios Por lo tanto debería de ser para los creyentes una abominación El pecado de la homosexualidad Porque si lo es para Dios, debería de ser para los creyentes una abominación Si esto es abominable, si esto es pecado, pues La Biblia dice que la paga del pecado también Este pecado es muerte Es muerte, ese es pecado de muerte Levítico capítulo número 20 versículo número 13 También allí usted va a encontrar una vez más al Señor condenando radicalmente este pecado Levítico 20, 30, 20, 13 Dice si alguno se ayuntare con varón como con mujer Levítico 20, 13, dice Abominación hicieron Si alguno se ayuntare con varón como con mujer Abominación hicieron Y oiga el decreto, la sentencia de Dios cual es Dice Ambos han de ser muertos Sobre ellos será su sangre O sea que Dios no está con medias tintas Es increíble observar como hay gente religiosa Que está aceptando hasta el matrimonio gay O el matrimonio entre homosexuales Hombres con hombres, mujer con mujer Por qué, por qué lo están haciendo Ponen como vamos a ver Las excusas más absurdas Más, 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 más bobas Y lo tremendo que el ser humano en su pecado las acepta como válidas Qué horrible es esto Hay gente que dice No, mire, es que hay gente que ya nace Así dicen Que ya nació homosexual Pero yo le digo que el señor reprenda al diablo por mentiroso Y por todos esos que Diz que son científicos Que estudian Que analizan los genes Dicen ellos Y que ya viene en los genes Todo eso no tenemos por qué aceptarlo Si acaso existiese la más remota posibilidad De que eso fuera cierto Ese no sería Entonces ya no sería pecado realmente La Biblia no tendría por qué condenarlo Dios sería injusto Si estuviese condenando algo Que la persona ya trae en sus genes Pero eso es mentira Eso es mentira La gente lo acepta Solo porque lleva la firma de un supuesto científico De un supuesto doctor Que dice que está en los genes O que la ciencia médica lo ha descubierto Eso es mentira del diablo No tenemos por qué aceptarlo Dios nunca nos ha mentido El diablo es el que siempre desde el principio Así como engañó a Eva Cuando le dijo No No si tú puedes comer De ese fruto Porque Dios te ha dicho que no lo hagas Porque Dios sabe Que si comes Vas a ser semejante a Dios Eva le creyó Le creyó más al diablo que a Dios Dios de una manera escueta Le había dicho a Eva Y a Adán De todo árbol Que hay en el huerto Podrás comer Pero del árbol Del bien y del mal No comerás Punto Porque del día que el comas Morirás Eso fue todo lo que le dijo Y se fue Ahí lo dejó El diablo viene Y dice lo contrario No 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 es así No es así Y entonces vienen aquellos Le creyeron más A la serpiente Que a Dios Lo mismo sigue sucediendo ahora Y es por eso Que la inmoralidad Está avanzando cada día más En primer lugar Porque en el mismo ser humano Está la tendencia Como dije al principio Al pecado En segundo lugar Porque Porque Prefiere creer A lo que Pseudocientíficos Pseudocientíficos Dicen Y no A lo que Dios Ha declarado Si Dios dice Que si alguno Se echa con varón Como con mujer Abominación Hizo Y debe Dijo el señor En el tiempo De la ley Decía el señor Y debe de morir Deben de apedrearlo Ahora por supuesto Yo no estoy diciendo Que ahora apedreemos A los homosexuales No Ya no estamos En el tiempo De la ley Pero eso no quiere decir De que Ah bueno Como estamos en el tiempo De la gracia Ahora todo es amor Ahora todo está bien Ahora no importa Lo que la gente haga Dios le va a perdonar Momento Los principios De la ley Siguen vigentes La ley No está ya Como para El aspecto De la De esas retribuciones De que los Apedrearan Ah que bonito ¿Verdad? Ya no apedrean A esta gente Si ya no los apedrean Pero lo que les espera Al final es peor Es la condenación eterna Es la condenación eterna Eso es lo que les espera A los que A los que Abiertamente Se han revelado Contra Dios Y Óigame lo que le voy a decir Eso del matrimonio De los homosexuales Ese es Uno de los Peores insultos Que esta humanidad Está lanzando Contra Dios Digo Los que aprueban Esas cosas Y los que las practican Esas cosas Ese es el peor Insulto ¿Usted que cree? Que quieren casarse En una iglesia Porque aman a Dios Para que Dios Los bendiga No Si es todo lo contrario Se están burlando De Dios Y los Y los senadores Las autoridades Que aprueban Esas cosas Caen como necios A veces uno puede pensar Que quizá Algunos de ellos Tienen esas prácticas Posiblemente Si Pero no es tanto eso Sino que son necios Son necios Porque no se quieren dar cuenta De 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 la trampa Tan Esa no es ni trampa Sutil del diablo Si eso está claro Eso está claro Que es un insulto Contra Dios Y el pueblo cristiano Debe estar preparado Debe estar preparado Para enfrentar Esta situación Que ya está entre nosotros La homosexualidad Ya tiene años de estar En este país Y en el mundo entero No Pero yo digo Ese insulto Contra Dios No lo debemos De permitir En muchos países Ya Ya lo están haciendo Ya está legalizado Porque se durmieron Los cristianos Se durmieron Y lo digo así de claro Y sé que Esto está saliendo En Estados Unidos Esto está saliendo En el mundo entero Este programa Porque lo estamos Transmitiendo también Tanto por este canal Como por Radio Restauración 1450 De aquí de San Miguel Lo estamos transmitiendo Y está saliendo En el mundo entero Y sé que me están oyendo Personas Que Que han hasta dudado O han hasta aceptado Tácitamente Implícitamente Esto del matrimonio sexual Pero esto Un día Se les va a demandar Tanto a los que lo han aceptado Como a los que Como a los que coquetean Con los que Aceptan así Tácitamente Yo no sé Yo no estoy Ni a favor Ni en contra Si el que dice Que el que habla así Es está contra Lo que Dios Ha establecido Es bien importante Que nos demos cuenta Que es lo que Le vamos a dejar A nuestros hijos Una sociedad Más pervertida Lo que está allá Eso es lo que Le vamos a dejar A nuestros hijos Y estoy hablando De los hijos Y estoy hablando De los nietos Si ya esto Esto ya Sabes cuando Comenzó este movimiento De los matrimonios Y digo matrimonios No uniones De homosexuales No si eso ya hace tiempo No Matrimonios Ellos exigen Casarse En la iglesia Y la cosa Se está planteando Así Que si un ministro Se niega En esos países Donde está aprobado Y que ya es ley Aprobada Que se niega A efectuar Una ceremonia Ese ministro Va a ir preso Cristiano Despertemos Te vas a quedar Sin pastor Pastores En lugar de estar Estar entretenidos En tantas cosas Que 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 Más nos desunen Debemos de Formar un frente común Debemos de empezar A unirnos Y pensar Digo A unirnos Con un objetivo No para andar comiendo No para andar vagando Sino con el objetivo De enfrentar Esta situación Si usted no me cree Pues entonces siga En su En su Silencio cómplice En su sueño cómplice De estas situaciones Pero si usted me está Entendiendo Si usted oye las noticias Entonces debería De empezar A pensar Que vamos a hacer El punto es Que estoy demostrando Con las sagradas escrituras Que la homosexualidad Es pecado Solo la homosexualidad Ya es pecado Ya no digamos Que estemos hablando De que De que Se puede realizar Matrimonios Entre homosexuales Romanos 1 26 Vamos de nuevo A donde empezamos Romanos capítulo Número 1 Versículo Número 26 Vea Como Dios Habla de claro A través de Del apóstol Pablo Dice Por esto Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Para Dios Eso es La homosexualidad Pasiones Vergonzosas Dice Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso Natural Porque Por el que Por el que Es Contranatural De que Está hablando El apóstol Ahí De que Está hablando Dios Ahí Está hablando Del lesbianismo Para muchos Ese es un chiste Ver dos mujeres Besándose Ver dos mujeres Haciendo cosas Lo ven como Un chiste Pues oígame Dios dice Que Dios Eso es Porque Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Es que Cuando una persona Persiste En el pecado Cuando una persona Resiste a Dios Cuando una persona Rechaza El mensaje De Dios Hay un momento Que Dios Ahí los abandona Eso Eso es lo que Quiere decir Esa frase Dios los entregó A sus propias Pasiones No es que Fíjense que ya No es tanto De que el diablo Viene Lo está tentando No Si esa es La misma gente En su perversidad Interna En su naturaleza Caída No en los genes Sino en su naturaleza Caída En su simpatía En su identificación Con el mal Es la misma gente La que La que busca Con avidez El pecado Entonces viene Dios Primero Dios Les está hablando Dios les envía Su palabra Dios les envía Profetas Dios les envía Mensajes Pero que es lo que hacen No mejor los quitan Mejor quitan el canal Mejor apagan el televisor Mejor 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 no quieren Y entonces llega un momento Que Dios ya no los molesta Ahí los deja Si quienes pierde Quien pierde Es el ser humano En su pecado Es el que pierde Dios no pierde nada Sabes que Si tu crees Que Dios va a andar Detrás de ti Todo el tiempo Está muy equivocado Si tu dices A mi no me importa Yo no creo en Dios Eso no le añade Ni cinco A mi Dios Ni le quita Mucho menos No le quita nada Mi Dios Es Dios Mi Dios Es real Mi Dios Es todopoderoso Él es el que hizo Los cielos y la tierra Antes de crear el mundo Él ya era Dios Estaba rodeado De millones Y millones De ángeles Que le alaban Que le adoran Que le obedecen Que necesidad Tiene de un perverso Como tú Dios no tiene necesidad De toda esta Humanidad Incrédula y perversa No tiene necesidad Lo que pasa es que Él lo que si tiene Es misericordia Misericordia Dios aborrece Tu pecado Pero te ama Y te llama En amor Te llama En amor Pero si tú no quieres Ese ya es tu problema Entonces llega un momento Que dice aquí en Romanos Dios 1.26 Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Y así Aún sus mujeres Cayeron En su depravación Dejaron Dice El uso natural ¿De qué está hablando? Está hablando De la relación Matrimonial De la relación Entre un hombre Y una mujer Que una mujer Es normal Que se enamora De un hombre Se casa Con un hombre Y tiene relaciones Íntimas Con un hombre Eso está bien Para Dios Ese es el uso natural Si Dios así nos hizo Al hombre Lo hizo hombre Y a la mujer La hizo mujer ¿Para qué? Para que entonces Un día al casarse Se unan Y sean una sola carne Para quien Es un misterio Que lo que el hombre Necesita La mujer Lo tiene Lo que la mujer Necesita El hombre Lo tiene ¿Para quien Es un misterio Eso? No lo es A usted un niño De segundo grado Ya lo sabe No Pero el asunto Aquí es El asunto Aquí es La perversidad El como La gente Cambia Lo bueno Lo cambia Por lo malo Y a lo malo Le llaman bueno Y a lo bueno Le llaman malo Allí es donde está El gravísimo problema Vamos a avanzar Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Al 10 Allí hay una lista De todos los pecados Que Dios condena Primera de Corintios 6 9 y 10 Ahí está la lista Y dice Que todos los que practican Esos pecados No heredarán El reino de Dios Eso quiere decir Están condenados Van a una condenación eterna La gente dice Ah pero yo no creo En el infierno No lo creas Ahí lo vas a comprobar Cuando te mueras Allá Yo no te voy a decir Allá nos vemos Porque yo no voy a estar ahí Si no Allá te vas a dar cuenta Que era cierto Y vas a entender Que es Lo gravísimo De la condenación Es eterno Es un sufrimiento Eterno El Dios de amor Ignorantes Esto Como van a creer Así dicen Como van a creer Que es un Dios Que dicen que es amor Va a ser eso No se que Es tan amor Que pagó Pagó en la cruz del calvario Por nuestros pecados Siendo el santo Cargó Con nuestros horribles Y sucios pecados En la cruz Para que Para que a estas alturas Vengamos Y nos arrepintamos De nuestros pecados Le pidamos perdón Al Señor Y entonces Él Él nos perdona Eso es el amor De Dios Que más quieres Pero que es lo que quieres Que aunque no te arrepientas Dios va a decir Bueno de todas maneras Estos no hacen caso Me los llevo para el cielo Todos No Señor Dios es justo Y su justicia No la puede Él pasar por alto Para que lo entiendas La justicia de Dios Se cumplió en Cristo La justicia de Dios Es alma que peca Se muere Y entonces vino Dios Para ayudarle al mortal Puso a Jesucristo Para que él cargue Con el pecado De todos los que en él crean Eso lo dice Las sagradas escrituras Todos los que en él crean No se pierdan Sino que tengan vida eterna El mismo Jesucristo Lo dijo Entonces El que cree en Cristo Dios lo perdona Pero Creer no significa Ah pues si yo creo Y al día siguiente Andar en el mismo pecado No Creer es El pecado es tan grave Que mi Cristo murió por él Entonces yo Me arrepiento Te pido perdón Señor Te recibo en mi corazón Y me aparto Del pecado Eso es creer en Cristo No me venga Con esa religiosidad Barata Que Que el diablo Le ha metido a la gente Y que creen Que Que con irse a golpear El pecho Un rato A un lugar Y no importa Si después andan Haciendo lo mismo Del pecado Pues todo estará bien No Señor No es así Dice la Biblia Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte esa iniquidad Todo aquel Todo aquel Que invoca El nombre del Señor Génesis capítulo 19 Nos muestra claramente Cuál fue el pecado El peor pecado Que había En Sodoma Por supuesto Que no solo eso Eran Ahí eran soberbios También Ahí tenían otras cosas Pero el pecado Que coronó La paciencia Del Señor Fue el de la homosexualidad Capítulo 19 De Génesis Léelo Si quieres Léelo Ahí está En las grandes escrituras Y vas a encontrar Que llegaron al colmo De que hasta unos ángeles Querían violar Unos mensajeros de Dios Que llegaron A la casa De Lot Para advertirle Que se saliera Porque esa noche Venía el juicio El juicio Viene sobre esta tierra Sea que tú lo creas O no El juicio Ya viene Jesucristo dijo Como fue en los días De Lot Así serán Los días Cuando el Hijo Del Hombre Venga Cuando Cristo Venga Viene a dos cosas Número uno A recoger a su iglesia Número dos Viene para Para dar A cada uno Su paga Dios Lo ha establecido Así Para dar A cada uno Su paga Por su pecado Yo no me preocupo Porque me he refugiado En la sangre bendita De mi Salvador Jesucristo Como todo buen Cristiano Lo ha hecho Es lo que yo he hecho También Y por eso Lo proclamo Porque estoy agradecido Con Dios Y porque sé Que esta es La verdad De Dios Ha llegado el momento Ya Basta ya Dice la Biblia De haber hecho Lo que agrada A la carne Ya basta Que no estamos viendo A donde nos está llevando Nuestra Toda nuestra forma De pensar Torcidas Mira como está este país Porque este país Se está hundiendo Por mentes torcidas Que han estado Al frente De este país Cada vez Estamos Vamos de mal En peor Pero sabes que Hablo así En términos Términos Generales Pero lo cierto Es que los hijos De Dios Siempre estamos bien Porque Dios Está con nosotros Porque Dios Honra a los que le honran Porque Dios Provee Para sus hijos Pero no por eso Vamos a decir Que nos importa Lo que le pase A los demás Solo somos Solo somos Un promedio Como de dos millones De personas Hay cuatro millones De personas Que están hundidos En el pecado En la miseria Y nos preocupa Y por eso Es que les anunciamos Esta palabra bendita Del Señor Muy bien Dios condena Lo repito La todo tipo De relación Homosexual Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 18 Al 20 Dios condena Todo tipo De relación Homosexual Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo Número 18 Dice Huir de la fornicación Toda inmoralidad sexual Voy a decir así Para generalizar mejor Dios la condena Hay gente que dice Pero si Dios me hizo así No Dios no te hizo inmoral Dios te hizo sexual Dios te dio sexo Hombre o mujer Dios te dio Ese sexo Para que Esas pasiones Esos deseos Naturales Sexuales Pues tú Los puedas Complacer Dentro del matrimonio Pero dentro del matrimonio Heterosexual Dentro del matrimonio Es decir El matrimonio Es según Dios Entre un hombre Y una mujer Hoy pretenden De que no Si Dios también Acepta al otro Momento Desde que nos creó Dios creó A Adán Hombre Y creó A Eva Mujer Nada más Es decir Y a ellos dos Los unió Dios En ninguna parte Vas a encontrar Pero ni la insinuación De que Dios Haya unido A dos hombres O a dos mujeres Nunca lo ha hecho Ni lo hará Porque él Ha dicho Que eso es Perversión Y Dios No cambia de idea Caballeros Si ustedes creen Que ah no Es que en estos tiempos Estos son otros tiempos Eso es cierto Son otros tiempos Las modas Cambian El hombre Cambia De forma De pensar Pero Dios No cambia Jesucristo dijo El cielo Y la tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Entonces Dios Condena Todo tipo De inmoralidad Usted lo puede leer Usted mismo Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 18 Al 20 Tengo Una foto Que quiero mostrarle De De como La inmoralidad Ha avanzado Tanto Que ya son Muchos Los países Muchos Los países Que están Aceptando El matrimonio Homosexual Voy a pedir A producción Que me ponga Esa foto En donde Ahí usted Puede ver Cuantos Países Ya Cuantos Países Ya Han Aceptado El matrimonio Homosexual Todos esos Que usted Está viendo Que están En un azul Oscuro Todo lo que Están En azul Oscuro Yo no sé Cómo lo ve En su Televisor Si lo ve Claro Azul Oscuro O si lo ve Negrito Pero todos Esos Que usted Está viendo Ahí Déjeme Ahí la foto Por favor Todos esos Que están En azul Oscuro Son los Países Donde Está Legalizado Ya El matrimonio Homosexual Ahora Están Otros Allí En esa Foto Que Que Estamos Pasando Está Allí Países En que Están Marcados De color Celeste Esos Tienen El reconocimiento De matrimonios Homosexuales Que Han Logrado En otros Países O sea Han Hido Organizaciones Homosexuales Los Que Están En Celestito Han Hido A Buscar Apoyo En otros Países Y Lo Han Logrado Pero En otros Países Han Logrado Para Que En su País Les Permitan Ese Matrimonio Homosexual Ahora Los Países Que Se Ven Azules Claro Azul Azul No Celeste Sino Azul Esos Tienen El Reconocimiento De Uniones Civiles O sea Si Están Juntos Y Son Reconocidos Civilmente Como Casados Pero Lo Que Más Me Impacta A mí Es Observe Todo Norteamérica Ya Tiene Legalizado En Estados Unidos Canadá Alaska Y Todavía Más Arriba Está Legalizado El Matrimonio Homosexual Si usted Mira Suramérica Brasil Está Legalizado Y Todo Lo Que Ve Usted En Azul Oscuro O Negro Allí Está Legalizado Entonces Observe Que Centroamérica Los Países De Centroamérica Todavía No Tienen Legalizado El Matrimonio Sexualidad Entre Homosexuales Pero Observe Cómo Se Ve Eso Estamos Rodeados Y Eso Que Usted Está Viendo Si usted No Lo Sabe Hoy Se Lo Informo Por Fuentes Fidedignas He Encontrado Que Todo Ese Avance De 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 Matrimonios Homosexuales Legales Ya Eso Lo Han Logrado En Prácticamente En 15 Años Y Si es Posible Menos En 15 Años De Luchas Todos Esos Países Han Ido Cayendo Para Su Información Le Voy Informar De Los Demás Los Que Están En Grises No Tienen Uniones Civiles Entre Eso Está Nuestro País Los Que Están En Color Cremita Como A Su Derecha Parte Alta Por ejemplo Esos Tienen Restricciones A la A la Libertad De Expresión De Los Homosexuales Y De Asociarse Ahí Tienen Restricciones No es Que No Existan Pero Tienen Restricciones Los Que Están Ya En Color Anaranjado Están Tienen Penalizada Penalizado La Homosexualidad Pero Son Leyes Que No Se Aplican En Lo Que Están Ya En Color Naranja Tienen Pena De Cárcel O sea Que Si Los Descubren Que Andan En Prácticas Homosexuales Los Meten Presos Entonces Observe Donde Es Los Que Tienen Color Naranja Están Allá Podríamos Clasificarlo Como Allá En Medio Oriente Países Como Algunos Países Musulmanes Pues Tienen Tienen Pena De Cárcel Los Que Están En Color Rojo Que Por Cierto Son Pocos Allí Tienen Cadena Perpetua Los Homosexuales Y Los Que Están En Color En Color Oscuro Tienen Pena De Muerte Pero Por Favor No Lo Viene Siendo Un Color Marrón Esa 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 Ahora Sabe Cuál Fue Fueron Las Escusas Que Fueron Usando Para Para Promover Gracias Producción Por Esta Foto Sabe Cuál Fue La Escusa Que Usaron Para Aceptar Los Los Parlamentos Para Para Aceptar Para Decretar Leyes Que Protejan La unión, el matrimonio homosexual. Entre las excusas que usaron fueron tan simples como decir que estudios psicológicos han demostrado que los mensajes negativos sobre el matrimonio igualitario, así le llaman al matrimonio homosexual, crean un ambiente dañino que puede afectar su salud mental más todavía y su bienestar. Se lo voy a traducir. Una de las razones por las que han decretado estas leyes es porque un mensaje como el que yo le estoy predicando a usted hoy, estos, según ellos, crean un ambiente dañino que puede afectar su salud mental si ya están afectados. ¿Cómo es eso que yo lo voy a afectar? Es lo contrario. Este mensaje te puede sanar si tú reconoces que te torciste en el camino, que torciste tu sexualidad. Si tú reconoces que te has extraviado del camino, entonces es lo contrario. Este mensaje te puede sanar y dice que puede afectar su bienestar. Y qué bien puedes estar con prácticas como esas. Qué bien pueden estar los que se casan, homosexuales que se casan, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Qué bien pueden estar. No están bien. Y estarán peor todavía. Y eso lo van a comprobar un día. Otros han llegado al colmo hasta de torcer las benditas escrituras. Eso es el colmo ya. Como por ejemplo, un algo que suena mucho es el caso de David y Jonatán. La Biblia en el libro de Samuel, primero de Samuel, habla de una preciosa amistad entre David, el rey, el que llegó a ser rey de Israel, y Jonatán, el hijo del otro rey, Saúl. Oiga, oiga, dice la Biblia que David lo amó como a sí mismo. Dice que el amor de ellos era tal de que se juraron mutuamente que cuidarían de su posteridad. Ah, pues estos pervertidos mentales andan diciendo ya de que ese es un ejemplo de que la homosexualidad Dios la acepta y hasta la bendice. Y por eso es que han decretado esas leyes de proteger el matrimonio homosexual y que ya nadie debe de discriminar el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Pero, pero ¿en qué cabeza tan torcida pudo caber? Yo creo que tiene que estar más que torcida la mente y sobre todo el corazón de las personas para aceptar semejante barbaridad. La misma Biblia que habla sin ambajes de, de esa amistad tan especial de David y Jonatán, es la misma Biblia que, que habla de lo que estos hicieron después. Pues, ¿qué es lo que usted conoce de un homosexual? Hablemos claro. Mire, un homosexual puede estar por un tiempo reprimiéndose, es lo que dicen ellos, que salen, que de repente salieron del closet, dicen. Y eso quiere decir que se, se declararon que son homosexuales. La gente creía que eran hombres y resulta que, que son afeminados. Que la gente creía que la muchacha era mujer, pero ahora ella sale diciendo que ella se considera hombre, que, que es, que es, eh, hombre en cuerpo de mujer y cosas así. Entonces, cuando alguien se declara así, ¿qué hace? Nunca más. Si se declara es porque ya no quiere que la anden confundiendo con su, con su verdadero sexo, sino que quiere que le reconozcan, que le reconozcan su perversidad. Y entonces, esos no se casan con, si es mujer no se casa con un hombre, nunca. Si es un hombre no se casa con una mujer. Hay quienes se habían casado antes de declararse homosexual. Sí, hay casos de eso, que se habían casado, pero precisamente por eso se declaran homosexuales. ¿Por qué? Porque ya no aguantan estar, según ellos, fingiendo que son hombres cuando la verdad es que, que ellos se consideran mujeres. Entonces, fíjese. Cuando se declaran homosexuales, nunca más. Inmediatamente desarman el hogar y ya van presentando al amante, porque eso es lo que son, amantes perversos. Eso es lo que son. Entonces, entonces, y por supuesto, esos no pueden tener hijos, ¿verdad? El que la hace de mujer, no va a ver de que, de que siendo hombre, que finge ser mujer, o se cree mujer, por mucho que se crea mujer, por mucho que diga que los genes son de mujer y todo eso, no pueden procrear. No pueden procrear, porque Dios dijo que la que tiene que quedar embarazada es una mujer, no un hombre que se cree mujer. Entonces, todo eso usted lo ve a diario. Lo que pasa es que no le prestamos mucho atención, porque realmente es basura todo eso. Pero el asunto es este, de que, ¿cómo se atreven a acusar a David o a Juanatán de que uno de ellos dos la hacía de mujer? ¿Cómo se atreven a hablar de esa manera si claramente encontramos en la Biblia que tanto David como Juanatán tuvieron sus respectivas mujeres y tuvieron sus hijos? Cuando murió Juanatán, David lloró por Juanatán, sí lloró, pero él después siguió su vida y siguió teniendo otras mujeres y hasta se metió en serios problemas con la mujer de Urias, Betsabeh, cosa que un homosexual no lo hace, no lo hace. El homosexual siempre está en su perversidad, si se muere su amante, pues a la vuelta de un tiempo parece con otro amante, cosa que no vas a encontrar en esa torcedura de estos demonios que andan acusando de que David o Juanatán la hacían de mujer y que tenían relaciones homosexuales. Que el señor reprenda al diablo, yo quiero ir finalizando diciéndote lo siguiente, por lo menos el que tenga oídos para oír, oiga, esto no es un juego, esto no es cuestión de preferencias y que ese es saber qué cólera tiene con los homosexuales. Yo no tengo enojo con los homosexuales, yo tengo enojo contra el diablo y contra las mentiras de Satanás, con ese si estoy en guerra todos los días, todos los días, no ahora, sino todos los días. No, yo no tengo problemas con nadie, si estoy predicando esto es buscando que el que tenga oídos para oír, oiga y que si alguien está torciendo su camino hacia la homosexualidad, sea hombre o mujer, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. No sea que les suceda lo que les he leído en la epístola a los romanos capítulo 1, de que llegó un momento en que Dios los entrega, los entrega en su perversidad, los deja pues que sigan su camino perverso. Pero ¿por qué? Porque de todas maneras no quieren nada, rechazan a Dios, se rebelan contra Dios y Dios no es juguete de nadie. Entonces, por eso es que en esa esperanza predico el evangelio y les digo que ha llegado el momento de que te definas por Cristo. Un genuino cristiano no va a aparecer cayendo en la homosexualidad jamás. Lo contrario se ha sucedido, que un homosexual se convierta a Cristo, bendito sea Dios, ha sucedido. Tenemos más de un caso de eso, a través de los años hemos podido encontrar casos así y les hemos ayudado, les hemos hecho lo que hemos podido para su restauración. Claro que sí, pero que un cristiano nacido de nuevo va a aparecer de repente diciendo que está sintiendo inclinaciones hacia la homosexualidad y que si se quiere casar un hombre con otro hombre, eso bendito sea Dios no lo verá los ojos del diablo. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que se levanta contra nosotros. Dios creó al hombre y la mujer y estableció que las relaciones sexuales solo deben de ser entre esposo y esposa, no entre esposo y esposo, sino esposo y esposa. Vea, lo dice en Proverbios capítulo número 5, versículo 18, se lo voy a leer. Se ha bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Eso es lo que está diciendo al esposo. Sus caricias, como sierva madre y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque hijo mío, porque hijo mío, está hablando a un hombre, andará ciego con la mujer ajena, mujer, porque abrazarás el seno de la extraña. O sea, para Dios está bien claro que el acto sexual, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios promete, y con esto voy a ir finalizando, Dios promete perdonar al homosexual que se arrepienta, hombre o mujer. Yo sé que alguien puede decir, pues no, yo no me arrepiento, yo soy feliz como soy. Quédate como quieras, ese ya es tu problema. Yo esto se lo doy para el que ya se dio cuenta que no le espera un buen fin. Para el que ya se dio cuenta que nunca debió de aceptar relaciones homosexuales y está arrepentido, yo te digo, acude a Cristo, no trates de salir de ahí solo con tus propias fuerzas. Qué bueno, si ya te diste cuenta, arrepiéntete, acude a Cristo, recibelo en tu corazón, pídele perdón por ese y por todos los pecados. No le pidas perdón solo por la homosexualidad que pueda haber en ti, sino por eso y por todos los pecados, pídele perdón a Dios. Y Dios será amplio en perdonarte, Dios te va a perdonar y te va a ayudar. Si tú dices, pero es que a mí, yo me desespero, si tú eres de los que hablas así, yo me desespero, yo a veces no quiero hacerlo, pero lo hago. Pues yo te digo, Pablo habla de algo de eso, claro, Pablo no era homosexual. Pero sí, Pablo dice, yo veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Sí, miserable hombre de mí, dice. Él está hablando de otros pecados, no sé qué tipo de pecados eran. Pero el asunto es este, de que se aplica también esto de la homosexualidad. Que Pablo llega al punto de decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque él, él nos libra, él nos ayuda a salir. Por eso es que el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor me hizo sacar y puso mis pies sobre peña, eso quiere decir, me dio firmeza, le dio firmeza a mi vida. Antes yo no podía caminar correctamente, antes yo me metí en problemas, antes yo caía fácilmente del pecado. Pero ahora, dice el salmista, y lo digo yo también, ahora mis pies están sobre roca firme. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él te va a enderezar tus pasos, eso yo te lo garantizo, si tú te arrepientes de todo corazón. Vamos a hacer una oración, vamos a orar, pero antes yo quiero hacer un llamado, una vez más, a los ministros cristianos evangélicos de este país y de esta zona oriental. Busquemos unirnos de alguna manera contra esto, contra estas leyes que se están dictando en otros países del matrimonio homosexual. Busquemos unirnos, porque solos cada quien por su lado, no vamos a lograr nada. Estas organizaciones están fuertes, son organizaciones. Usted podrá decir, yo, pero yo solo, con la ayuda de Dios. Bueno, pregúntale a los pastores de esas regiones qué pasó, por qué, que ellos no tuvieron fe o qué. Oye, ¿qué crees? No estaban organizados y por eso la cosa ya les llegó. Y ahora lo que les espera son serios problemas a nuestros siervos, a los siervos que están en otros países luchando con esta situación. Así es que, mejor antes que llegue aquí, mejor preparémonos. El que tenga oídos para oír, oiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabo y bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por esta bendición que me has dado de venir a tocar este tema tan delicado a este lugar. Yo sé que esta palabra tú la has llevado a muchos países incluso, Señor. Te ruego, Dios mío, que abras el entendimiento de las personas, que abras sus corazones y que rescates a los que has de rescatar, Señor, de tan horrible pecado, de tan horrible perversidad. En el nombre de Jesucristo, te lo estoy suplicando, Señor. Y concede que este país, que estos países de Centroamérica, que no han caído en este gravísimo pecado, te ruego que tú lo guardes a través de tu iglesia, Señor, de caer también en este mal. En el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre glorioso y bendito de Jesucristo, te lo estoy suplicando, Dios amado. Gracias por los que han oído y por aquellos que se están arrepintiendo de haber coqueteado con la homosexualidad. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Quiero agradecer a todos su sintonía y también invitarles, si usted nos está congregando, le invito a hacer que sea Misión Cristiana Elín. Ahí seguimos predicando el mensaje de la palabra de Dios, seguimos predicando el Evangelio, seguimos predicando a Jesucristo, seguimos en el mensaje que no confunde. Ahí estamos. Así que si usted quiere oír más palabra de Dios, acérquese. Misión Cristiana Elín tiene sus reuniones martes y jueves a las seis de la tarde, día domingo a las nueve de la mañana y tres de la tarde. Le esperamos, traiga a sus hijos, tenemos atención especial para sus hijos también, escuela bíblica, no importa la edad, tenemos diferentes aulas donde se les puede atender. Amplio parqueo para que usted pueda estar tranquilo oyendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén.